lección para el día martes 29 de junio cómo define el descanso el antiguo testamento aunque dios nos creó para la actividad esa actividad debe estar equilibrada por el descanso el antiguo testamento por ejemplo incluye una serie de términos que denotan reposo escritos en el idioma hebreo la descripción del reposo de dios en el séptimo día recién creado en génesis 2 2 y 3 utiliza el verbo shabbat que significa cesar la obra descansar tomar vacaciones que es la forma verbal del sustantivo sábado el mismo verbo se utiliza en éxodo 5 5 en una forma causativa y se traduce como hacer descansar a alguien de su trabajo la referencia a la actividad de reposo de dios en el séptimo día del cuarto mandamiento se expresa mediante la forma verbal hebrea no ac éxodo 20 11 deuteronomio 5 14 el verbo se traduce como descanso en hop capítulo 3 verso 13 o más figuradamente detenerse haciendo referencia al arca del pacto en números 10 36 segundo de reyes 2 15 señala que el espíritu de elías reposó sobre el liceo otra forma verbal importante es shakat que significa estar quieto otorgar alivio estar tranquilo se utiliza en josué 11 23 donde se describe como la tierra descansa de la guerra después de la conquista inicial de josué el término a menudo parece indicar paz en los libros de josué y jueces el verbo raga también se usa para indicar descanso en las advertencias contra la desobediencia en deuteronomio dios dice a israel que no encontrará descanso en el exilio deuteronomio 28 65 el mismo verbo aparece también en forma causativa en jeremías 50 34 al describir la incapacidad de brindar descanso vamos a leer deuteronomio 31 16 y segundo de samuel 7 12 de qué tipo de descanso se habla aquí y jehová dijo a moisés he aquí tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella y me dejará e invalidará mi pacto que he días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino ambos versículos utilizan una expresión idiomática del verbo shakab que literalmente significa acostarse a dormir en el pacto de dios con david dios promete al futuro rey de israel que cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje segundo de samuel 7 12 esta larga aunque incompleta lista de diferentes verbos en hebreo que denotan descanso nos ayuda a entender que el concepto teológico de reposo no está ligado a una o dos palabras en particular nosotros descansamos en forma individual y colectiva el descanso nos afecta física social y emocionalmente y no se limita al sábado solamente la muerte es sin duda una enemiga y algún día será abolida y por más que lloremos y extrañemos a nuestros hermanos porque es reconfortante saber que al menos por ahora ellos descansan en el libro nuestra elevada vocación página 100 encontramos el siguiente pasaje habrá paz constante paz fluyendo al alma porque el reposo se encuentra en la perfecta sumisión a jesucristo la obediencia a la voluntad de dios se encuentra en el descanso el discípulo que anda en los humildes pasos del redentor encuentra el reposo que el mundo no puede darle y que el mundo no puede quitarle tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti se ha confiado isaías 26 3 fin de la cita martes 29 de junio como define el descanso el antiguo testamento el antiguo testamento define el reposo con diferentes términos del idioma hebreo entre esos están los siguientes shabad significa cesar la obra descansar tomar vacaciones la referencia a la actividad de reposo de dios en el sentido del séptimo día del cuarto mandamiento se expresa mediante la forma verbal hebrea nuac éxodo 20 11 porque en seis días hizo jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto jehová bendijo el día de reposo y lo santificó deuteronomio 5 14 más el séptimo día es reposo a jehová tu dios ninguna obra harás tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu buey ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú y esta última parte me llama mucho la atención porque en el séptimo día en ese descanso en ese reposo no habían castas no había patrón y siervo los dos disfrutaban del descanso igualitario ante el padre celestial que así lo estableció job 3 3 se dice pues ahora estaría yo muerto y reposaría dormiría y entonces tendría descanso este término en este pasaje hace referencia a detenerse hay otras formas verbales que el antiguo testamento usa para mostrarnos la definición de reposo por ejemplo shakat que significa estar quieto otorgar alivio o estar tranquilo nuestro dios es un dios de paz de descanso de reposo no es un dios al que le gusta la guerra el caos las divisiones la enemistad o la fatiga dios vive para amar para bendecir y para otorgar descanso pleno a sus amadas criaturas nos invita a dejar atrás el estrés la preocupación y sobre todo la carga de nuestro pecado sin embargo nunca procede con injusticia no nos obliga a llevarle nuestras cargas y preocupaciones nos invita nos insiste y nos ruega si es preciso pero no nos obliga en el antiguo testamento llamó en reiteradas e incontables ocasiones a todos los impíos que se volvieran de sus malos caminos y le llevaran sus cargas para sanarlos para perdonarlos para aliviarlos pero en gran mayoría se negaron a oír su llamado prefirieron el cansancio la insensatez el caos el trabajo y las cargas de pecado que aceptar el reposo santo que con amor les ofrecía el espíritu de profecía testifica lo siguiente si estáis dispuestos a aprender mansedumbre y humildad de corazón en la escuela de cristo seguramente os dará descanso y paz es una lucha terrible abandonar vuestra propia voluntad y vuestros propios caminos pero una vez aprendida esta lección encontraréis descanso y paz el orgullo el egoísmo y la ambición deben ser vencidos debéis ser absorbidos en la voluntad de cristo toda la vida debe convertirse en un constante sacrificio de amor todo acto una manifestación de amor y toda palabra una expresión de amor de la misma manera que la savia de la vid circula a través de los tallos y los racimos desciende a las fibras más bajas y alcanza a la hoja más alta la gracia y el amor de cristo deben arder y llenar el alma enviando sus virtudes a todo el ser y saturando toda manifestación del cuerpo y la mente al ser colaboradores con cristo en la gran obra por la cual dio la vida encontraremos verdadero descanso siendo aún pecadores él dio su vida por nosotros quiere que nos lleguemos a él y aprendamos de él así encontraremos descanso dice que nos dará descanso aprended de mí que soy manso y humilde de corazón al hacerlo descubriréis en vuestra propia experiencia el descanso que cristo da descanso que resulta de llevar su yugo y portar sus cargas matutina hijos e hijas de dios capítulo entramos en el reposo de cristo nos vemos en el próximo video